¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Me da muchísimo gusto que estén en este su canal Minimalismo Simple Muchas gracias, estoy súper feliz porque lograron nuestra meta de ser 20.000 en este canal de Minimalismo Simple Se dice fácil, pero ha sido un gran reto y este nunca pudo haber sido posible si no estuvieras tú ahí del otro lado apoyando, compartiendo nuestros videos y lo dijimos, cuando llegáramos a los 20.000 suscriptores tendremos un taller gratuito ¿Se acuerdan que lo hemos estado planeando? que se llama el Plan Personal Minimalista Ustedes saben que me dedico a dar talleres y conferencias y capacito a empresarios y bueno, la dinámica de mi trabajo es esa Así que voy a preparar para ustedes de la manera más dinámica, interesante y divertida este programa Plan Personal Minimalista Quiero contarte todo lo que veremos Primer tema Revisamos los aspectos relevantes de un estilo de vida minimalista ¿Te das cuenta? Vamos a ver ¿Qué es el estilo de vida minimalista? Pero acuérdate que estamos trabajando en un plan personal Así que va a estar hecho a tu medida El siguiente tema es el espacio físico personal Vamos a trabajar en prácticas ¿Cómo eliminar? ¿Y cómo priorizar? Esto es muy importante El espacio físico personal No importa que sea tu recámara Si eres hijo de familia O es un departamento muy pequeño O tu mochila Porque a lo mejor todo lo que tienes lo llevas en una mochila O vives en una mansión Bueno, pues igual Te va a funcionar También trabajaremos El siguiente tema es El tiempo personal Y haremos una práctica en cada una de las sesiones que veremos Trabajaremos las relaciones personales Y la gestión del dinero Así como el tema del compromiso personal Y cómo lograrlo Cada sesión va a tener ejercicios y dinámicas y prácticas Sobre todo eso, prácticas Vamos a estar compartiendo experiencias Este taller se va a desarrollar en sesiones de 30 minutos 30 más Si nos pasamos no hay problema Pero si no hay sesiones súper bien preparadas Para eso quiero pedirte que tengas a la mano Una libreta y tu pluma Porque, bueno, aun cuando tenemos muchas cosas digitales Siempre es bueno tomar nota Porque con eso trabajamos Los dos hemisferios de nuestro cerebro Así que hay que tener listo nuestro material Para que podamos estar cómodos Nuestra tacita de té Vamos a señalar día y hora En que nos vamos a reunir Será durante la próxima semana Si no puedes ajustarte al horario que se va a establecer No te preocupes Porque el taller va a quedar en plataforma Para que tú lo puedas checar En cualquier momento del día La verdad es que estoy muy emocionada Porque esto representa un logro Que hemos hecho tú y yo Como equipo Juntos Y la verdad es que lo hemos hecho Con mucho amor Y yo creo que por eso hemos tenido tan buenos resultados También Isaac está súper emocionado Con este cambio, esta evolución Que nos exige cada día ser mejores Y bueno, les recuerdo que empezamos El próximo lunes 6 de abril del 2020 Lunes 6 de abril del 2020 Se empezará a subir este taller Que será muy interactivo Cada lección del taller se va a ir subiendo Va a estar muy interesante No te lo puedes perder Reserva la próxima semana Para que tomes nota Y pongas en práctica todo lo que vamos a ver Va a ser toda la semana de taller Cada día una lección de los temas Que tenemos ya propuesto Y que estoy segura que te van a emocionar Tanto como a mí La verdad Necesitaba hacer este video Para decirte Gracias, gracias, gracias Por todo tu apoyo Gracias por ser parte de nuestra vida Hijo Isaac Estamos felices de estar contigo Y nos vemos Durante toda la próxima semana A partir del 6 de abril Trabajando intensamente con este taller Les subiré en la caja de la comunidad La información de hora Y todo lo que vamos a tener Listo para este evento Que no lo hemos ganado Esto era lo que yo necesitaba compartir contigo Muchas gracias Todo mi amor para ti Cuídense mucho Pasemos estos momentos de prueba Con el mayor respeto Sin juzgar a nadie Respetando Porque en este momento Lo que más necesitamos Es amor Amabilidad Respeto Y unión Todos los de esta comunidad No vamos a juzgar A los demás Cada uno Es responsable De las decisiones Que está tomando Pero en esta comunidad Todos nos vamos a dar Palabras de aliento Y de apoyo Y nos vamos a escuchar En la medida De que lo vayamos requiriendo Estamos comprometidos Contigo Estamos contigo En estos momentos Los videos Seguirán subiéndose De manera normal Si se han fijado Estamos subiendo Más de un video al día Tratando de acompañarlos En estos momentos Y la próxima semana Por favor Resélvala Porque Tendremos Todo este evento Que hemos estado esperando Durante mucho tiempo Muchas gracias Y hasta pronto Un abrazo Con mucho cariño